¡Gracias por ver el video! ...y el sostenimiento económico se debe fundamentalmente a las aportaciones de las personas que participan en la emisora. La ley de comunicación audiovisual reconocía nuestra existencia en el artículo 32, al hablar de servicios de comunicación audiovisual. ...del tejido asociativo. ¡Gracias por ver el video!